¿Qué te sirve? ¡Oh no! ¡Es imposible! ¡A la mierda! Aunque se acueste al toque Es imposible Ya mano Por la nariz Por la nariz Por la nariz Por la nariz ¿Puedes ir para atrás? No mano, no hace mano La boca Mano, si ya sabe a fiesta Un poco, un poco Así, échate la mano Relájate la mano Yo me encargo Mano, primero que venga una pizza Pero mano, ¿todo? Mano, voy a matar mis punks, calza Yo te detengo ¿Vas a ahogar? A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasó? Mano, qué asco Horrible No ha terminado No ha terminado Falta para la nariz Lo ha terminado A la mierda A ver A ver A ver A ver No ha terminado No ha terminado No ha terminado No ha terminado